Desde que inició la pandemia se generaron varios cambios, se restringieron solamente a un acompañante por paciente, se extremaron los cuidados higiénicos. Y en esta situación de la pandemia también jugamos el rol de ser referentes para la recepción de los niños que tienen la afección COVID. Estos ventiladores son ventiladores de última generación, con tecnología muy compleja, pero que ya manejamos el personal del hospital. Los respiradores actúan como asistencia respiratoria mecánica en el paciente. Es muy importante el aporte que realizaron a la institución. Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos ayudan en esta batalla.